Acocóñinga 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 Yongo Kuala, oye, singe. Yongo Chapa, oye, singe. Nande bueno, nande bueno. Nande bueno, nande bueno, eh. Nande bueno, nande bueno, eh. Nande bueno, nande bueno, eh. Bocame en balu con la bobe. Es that way, it's that way. I'm going in balu con la pika. Es that way, it's that way. Oye, singe. Nande bueno, nande bueno, eh. Nande bueno, nande bueno, eh. Nande bueno, nande bueno, ma'a, oh. Nande bueno, nande bueno, eh, tu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!